Hoy nos hemos reunido aquí porque hoy hay pleno del Congreso. Podemos hacer un punto mejor, un punto en el cual haya otros valores y que no sean los de trabajar solamente para pagar impuestos. Nos hemos convertido en esclavos de los poderes. Están fuzgando, miren, parece que me están oyendo. Están fuzgando todos los días, a todas las horas, también por la noche probablemente. Están fuzgando cuando nosotros dormimos y nos seguimos enfermando. Pero no van a poder con nosotros, no van a poder con nosotros, porque nos hemos dado cuenta, y esa es la historia, una vez que tú te das cuenta de que ya no eres un hombre libre, y que se están aprovechando de ti. Ya no hay marcha atrás. Cuando despertemos todos, se les acabó el rollo. Se les acabó para siempre. Así que tenemos que despertar y despertar a los que nos rodean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!